¡Ya terminé! ¡No te jugó nada de raro! ¡Ay, mejor sacudas el ajo! ¡No, fue que Emanuel te reventó! ¡No, ya reventó Emanuel! ¡Ya te reventó! ¡Ay, tía, tía! ¡Se estuvo ahí, va! ¡Ay, Dios mío! ¡Me pongo que se la vaginosa! ¡Ay, tí, 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 tí! ¡Ay, Dios mío! ¡Por qué coge! ¡Démele, tí, tí! ¡Raya, vení! ¡Vení! ¡Ay, hombre, ahí me molesta la pigata! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jeje! ¡Ay, jajaja! ¡Morí! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.